¿Qué es el ejercicio de articulación con las alcaldías locales? Estamos haciendo un ejercicio de articulación con las alcaldías locales desde escenarios de participación y coordinación, como los consejos locales de gobierno. La idea es poder articular temas interinstitucionales, visibilizar la gestión del IDIPRON en las localidades y poder replicar este ejercicio en las localidades en donde tenemos unidades de protección integral para poder presentar la oferta institucional del instituto. Para nosotros es importante estas articulaciones con las alcaldías locales y las alcaldías locales para poder fortalecer brazos que nos apoyen en los procesos de continuidad en la vida laboral, familiar y social de nuestros jóvenes que se vinculan al modelo IDIPRON. Gracias. 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 Gracias.